Así como cuando te dicen es que México es muy peligroso, por eso los extranjeros no van. Estoy lleno literalmente de extranjeros. Muy chistoso. Buenos días, mijos. ¿Qué más? ¿Cómo me los trata la vida? Les cuento que amanecimos una vez más en la linda y bella ciudad de México, así que vamos a ver qué nos trae la ciudad de México el día de hoy. Vamos a ir a un recorrido, unos lugarcitos que me hicieron falta la vez pasada, por allí cerca al Zócalo, así que quédense muy pendientes y obviamente también lugares de comidita, así que quédense muy pendientes a ver cómo nos va. En esta oportunidad les voy a presentar la mejor chef femenina del mundo en el 2023, que es de origen mexicano. Elena Reygadas es reconocida no solo por reflejar la biodiversidad de México y su rica cultura, sino que también convertirla en el arte culinario. Para ella, el viaje hacia el éxito gastronómico implicó un examen de conciencia, duras lecciones y la búsqueda inalcanzable del equilibrio, tanto en su cocina como en la vida personal. Y como buena latina, Elena es el fiel reflejo del trabajo y la perseverancia, de que con disciplina y entrega los sueños se pueden hacer realidad. Esta mexicana emprendió cinco restaurantes en la Ciudad de México, además de la exitosa panadería llamada Rosetta, localizada sobre la calle Colima 179 en Roma Norte. La repostería de Rosetta introduce elementos como la guayaba, la ciruela, el amaranto y el maíz, de manera exquisita, siendo así los más famosos el rol de guayaba y el rol de almendras, al igual que la diversidad de conchas y el clásico pan de muerto que no puede faltar. Y como ustedes me contaron que el mejor pan de dulce se encontraba allí, pues yo no me iba a quedar con las ganas de probar estos deliciosos manjares, además con un buen cafecito. Así que hagámosle. Hola, amigos, ¿qué más? Ya nos encontramos aquí en la famosa panadería Rosetta. Ustedes saben que se ha hecho muy famosa justamente porque su dueña ha sido catalogada como una de las mejores chefs del mundo, una mujer digna de la representación mexicana. Aprovecho también para felicitar a Elena Reigadas que el día de ayer, martes 18 de abril, Elena Reigadas fue nombrada la mejor chef del mundo en 2003. Es originaria de la Ciudad de México, no voy a decir de qué restaurante, ya eso se los dejo a ustedes. Pero muchas felicidades a Elena Reigadas, nombrada la mejor chef del mundo en 2023. Nacida en la Ciudad de México, orgullo mexicano. Así que bueno, pues vamos a vivir la experiencia, vamos a ver cómo nos va y bueno, hagámosle a lo que vinimos, vamos a comer. Pero antes de eso tenemos que preguntar, me imagino que hay tiempo de espera porque como se pueden dar cuenta, está bastante llenito por acá, inclusive la gente está esperando sentadita a que le den el turno. Así que bueno, vamos a preguntar. ¿Qué dijeron? Media hora. Media hora, ¿vieron? Aquí ando con Carlos, mi cuñado que siempre me está ayudando a cuadrar todo y bueno, media hora es el tiempo de espera y es que sí, miren. Hay varias personas esperando y me gusta mucho que tiene la posibilidad de que uno se siente afuera y como de un ambiente mucho más relajado, así que me gusta. Estoy viendo que justo aquí al lado hay un estacionamiento. Por si vienen en carro, pues puedan ahí dejar su carro, pagar en el estacionamiento y estar más relajados y también hay tacos, justamente aquí al lado. Pero bueno, pues sería más bien primero desayunar y después pasar por los tacos o ir a dar una vueltica y después sí pasar por los tacos. Así que iremos viendo, iremos viendo. Se ve bastante bien el ambiente, así que hagámosle. Esta es la... Oh, es como muy pequeño, pero está chamo, ¿eh? Hola. Estos muchachos andan muy trabajosos, literalmente a dos manos, así que se ve que el ambiente está bastante ocupado. Así que miren, ahí tienen a los mexicanos dándole al trabajo. Literalmente traban a dos manos. ¡Wow! Ya tienen como el ritmito de hacer los dos al tiempo. No me les quiero meter mucho allá porque pues es el área en donde están manejando comida y pues mejor los dejamos. Se ve hasta divertido. Oigan, ¿y saben qué me pareció también muy interesante? Que hay un área, no solamente en la que pueden tomarse el café adentro, sino que pueden llevarse en el pancito, para la casa, para la cena, con chocolatito también. Así que está bien chévere. Obviamente, como nos damos cuenta, hay mucho extranjero. Entonces, pues ya más o menos van teniendo una idea de la zona. Creo que se resalta esa parte bastante. Así que acompáñenme en el chismoseamos que hay. Así que bueno, ahí se ven ya muchos panes dulces típicos. Me gusta porque como que trata de mantener un equilibrio entre lo auténtico mexicano, pero también lo que puede ser algo un poquito más internacional o una panadería europea, ¿no? Porque siento que hay como de todo tipo de pan. Así que está chévere porque aquí se pueden comprar para llevarse a su casita y disfrutarlo más tardecito. Está chévere. Una de las cosas que me pareció. Lo súper curioso es que obviamente es una cafetería relativamente pequeña, pero cuenta con tres personas de seguridad solamente para esta área. Así que creo que eso está bueno de resaltar para que se sientan completamente seguros y relajados, que no tengan que estar preocupados. Porque también me he dado cuenta que mucha gente viene aquí a grabar porque obviamente es una panadería muy famosa. Entonces creo que sin duda alguna es un lugar icónico acá en la Colonia Roma que vale la pena visitar y que aparte de eso pues les puede generar ese momento de relajación. Está chévere. ¡Suscríbete! 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 El pan más famoso que tenemos es el Ruel de Guayabá, es de los panes más vendidos. Es de hojaldre, tiene queso dulce en la parte de abajo y en la parte de arriba mermelada de guayabas. O sea, el más famoso es el roll de guayabas. Roll de guayabas, sí. Bueno, vayámonos con él. Sí. Uno de esos. Y escuché que también hay otro de frutos rojos. Es un milocas de frutos rojos, es un pastel de niveles. Trae crema pastelera, crema batía, frutos rojos y lojaldas. Ah, ok. Pues, ¿y lojaldas? Sí. ¿Qué? Ahí compartimos. Y de tomar, por favor, un cappuccino. Claro, ¿con qué tipo de leche le tomas? Almendros, ¿quieres? Ah. Estaría bien. ¿Qué? ¿Qué quieres, Carmen? De tomar, ¿qué quieres? Un cappuccino. También un cappuccino. ¿Cappuccino? ¿Con qué tipo de leche? Con leche de almendros también. ¿Sí? Ok. Que sí. Vale. ¿Puedo retirar cartas? Sí. Va, está bien. Gracias. De nada. Vamos a empezar con el agüita que tiene hierbabuena. Así que, un toque interesante. Refrescante. Hemos llegado al momento más emocionante, que es el momento de probarlo. Voy a partirlo para poder llegarle al centro. No por otra razón, sino para poderla... Uy, lo de afuera es como literalmente la textura de un croissant. Y sí se siente así como frujientito cuando uno le mete el cuchillito. Así que ya le voy a poder llegar al centro, como tiene que ser. Miren esto. Miren esto. Este se llama roll de guayaba y tiene mermelada de guayaba que ellos mismos hacen acá con quesito. Así que vamos a darle la mordidita. ¡Miren! Rico. Con el roll de guayaba empezamos muy bien. Vamos a darle un traguito a este cappuccino. Un cafecito que nos recargue. Delicioso. ¡Mmm! ¡Qué rico, qué rico! Y vamos a probar ahora. Este es el mil hojas de frutos rojos. También voy a partirlo un poquito por aquí. Obviamente la palabra mil hojas pues ya nos indica que son muchas hojitas crocantes con crema pastelera y frutos rojos. ¡Uy! A mí me encantan las blue berries, los arándanos. Estos de acá, estos moraditos. Con las fresitas. ¡Mmm! ¡Mmm! Esto es literalmente un postre. Está muy suavecito, muy rico. ¡Mmm! La verdad... Miren acá todos los frutos rojos. La verdad, súper recomendado. Los dos me gustaron mucho, pero yo me iría más con este. Es que a mí me gustan mucho los frutos rojos, yo creo que es por eso. Pero está muy, muy rico. Muy rico. ¡Muy rico! Nos llegó la cuenta, amigos. Venid a mí. Ustedes ayúdenme a pagar. No, mentiras. Pedimos algo para llevar para un amiguito. Y en total fueron 370 pesos mexicanos. Equivalentes a esta cantidad de dólares. Así que, bueno, en conclusión, puedo decir que está todo muy rico. Sin duda alguna, es un lugar donde vienen muchos extranjeros. Se nota. O sea, ¿lo vieron ustedes? Un lugar recomendado. Pues, si bien viene cierto, no es la cafetería la que uno iría todos los días de la vida. Pero creo que de vez en cuando darse un lujito de un cappuccino con la fornita y un pancito así rico. ¿Por qué no? De vez en cuando. Así que, claro, lugar recomendado. Nos vemos en la próxima. Y recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejarse like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Protégeme, señor, con tu espíritu. Es que estos canaltitos se parecen a las que dan en las iglesias. Y eso que la otra estaba más bonita también. Sí, verdad. Ya. Y eso que la otra estaba más bonita.